El Nacional no le tiene piedad a la reina Leticia, antimonárquica como la mayoría catalana, la publicación no ha dudado en tildar de una vergüenza la desaparición de la consorte y la reaparición con imágenes difuminadas que esconden un gran secreto, pasó, como es costumbre en enero, por el quirófano. Desde el 6 de enero que Leticia no aparecía en el radar de la agenda real española, lo cual por lo menos es dudoso y no ha hecho más que recordar la decisión que tomó en 2008 revelada por quien más sino que por la escritora Pilar Eire, también catalana, y el nuevo dolor de cabeza de la realeza española. Sin pelos en la lengua, el medio se ha burlado de Leticia al remarcar que no ha asistido ni a un solo acto oficial desde el 6 de enero y que atribuirle al temporal Filomena la culpa es por lo menos, descarado para la esposa de Felipe, sería demasiado esperar de ella que cogiera una pala y quitara nieve. Se le ha dado en el punto bajo a Leticia, diciéndole que no ha aparecido en ningún hospital o hogar de personas mayores o comedor social, fueron más de dos semanas sin dar la cara para Leticia y la única explicación ha sido que se ha operado de la cara de la esposa de Felipe. Zarzuela ha difundido imágenes difuminadas, lejanas o tapada con mascarilla para Leticia, quien ha encontrado el apoyo en esta nueva batalla mediática en la revista más monárquica Ola que explica qué ha pasado con la monarca todo este tiempo, La borrasca Filomena, que asoló Madrid capital, provocó que Leticia tuviera que aplazar alguno de los actos que tenía previstos hace días, ya con la movilidad de la ciudad bastante más recuperada y la subida de temperaturas vuelve. La situación ha recordado la única vez que una desgracia hizo salir a la reina Leticia del postoperatorio, fue cuando fallecieron 154 personas en el accidente de Spaner para que Leticia diera la cara medio a operar, con profundo penar por las víctimas y todavía con los dolores en el rostro tal como lo hacía público Eire. La reina Leticia reservó una semana libre en su agenda para retocarse la nariz y probablemente la barbilla. El accidente aéreo de Spaner en Barajas le obligó en quitarse los apósitos y aparecer en el hospital donde se atendía a los heridos con el rostro hinchado y tumefacto a pesar del maquillaje, la melena sobre la cara y la cabeza baja. Zarzuela se vio obligada en emitir un comunicado admitiendo la operación. El accidente aéreo de Spaner en Barajas le obligó en el hospital donde se atendía a las víctimas de Spaner en Barajas le obligó en el hospital donde se atendía a las víctimas de Spaner en Barajas. ¡Gracias! ¡Gracias!